Te doy la bienvenida a Media Aventurados. Hoy converso con Sonia D'Omarco, que es la country manager de la empresa Radio Player, que es un poco el estándar de distribución de las radios por streaming mediante el acuerdo que alcanzan todas las compañías de radio. Espero que te gusten estos minutos y que obviamente si quieres escuchar la entrevista completa vayas a cualquiera de las plataformas Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y te invito a que te suscribas aquí a este canal porque cada semana tengo entrevistas con distintos personajes, con distintos especialistas que hablan de la transformación de la radio y de la evolución del audio en esta segunda edad de oro. ¡Vamos a la noche! Sonia D'Omarco, ¿qué es exactamente Radio Player? Radio Player es la, yo te diría para decirlo de una forma muy fácil, es la mejor forma y la más fácil que tienen los oyentes para escuchar la radio por internet. Ya sea radio a la carta, en directo por supuesto, o podcast, y además en cualquier dispositivo conectado. Nosotros lo que ofrecemos a los oyentes es el acceso a sus emisoras favoritas, los contenidos locales relevantes, porque hablaremos de ello, pero Radio Player trabaja de forma independiente en cada país, y además con la mejor calidad de audio porque trabajamos directamente con los radiodifusores y no añadimos publicidad adicional. Entonces es una forma fácil porque la radio es un medio fácil de consumo, todas nuestras aplicaciones, integraciones son muy fáciles de usar por los oyentes, donde van a encontrar todos los contenidos, sus contenidos favoritos de radio. Ahora bien, Sonia, Radio Player permite agrupar a las radios de un país para poder acceder a sus distintos contenidos. Sin embargo, en el mercado hay otras aplicaciones que también agrupan radios. ¿Cuál es la ventaja o la gran diferencia que puede ofrecer hoy la tecnología de Radio Player si la comparamos con otras, otros agrupadores o incluso el propio tuning? Pues mira, para los oyentes la ventaja principal es la calidad de sonido, porque nosotros somos la única plataforma oficial de la radio en la mayor parte de Europa, también en Canadá, pero básicamente estamos presentes en Europa, y es la única plataforma oficial para la mayoría de las radios de los radiodifusores europeos, con lo cual ellos nos prestan directamente su señal, la señal viene directamente de la radio a los oyentes, con lo cual tenemos la mejor calidad de sonido. Pero además también toda la información que ofrecemos está totalmente actualizada, ¿no? Seguro que te ha pasado el entrar en alguna de esas aplicaciones que tú dices y ver un logo desfasado de hace años, información, o tú buscas la emisora local, porque yo estoy en Madrid, vivo en Madrid, y porque me ofrecen los contenidos de otra parte de España, ¿no? Si yo lo que quiero es mi contenido local. Entonces, Radioplayer, al trabajar directamente con los radiodifusores, podemos ofrecer la mejor información, tanto en calidad de sonido como además información actualizada, ¿no? Y además hablamos de que es una aplicación muy sencilla, y yo decía antes, la radio es fácil de consumir. Hay muchas aplicaciones que te ofrecen muchísimas emisoras, la mayor parte no son relevantes, a lo mejor el noventa y tantos por ciento del consumo se concentra en las principales de cada país, pero a veces no son fáciles conseguir encontrar los contenidos que tú quieres, ¿no? Entonces, toda la parte de radio local, de contenidos locales, nosotros en Radioplayer le damos mucha importancia, porque la radio es un medio local, y también la parte de descubrimiento, ¿no? En función de lo que tú has escuchado, de dónde vives, de cuáles son las tendencias del país en ese momento, ofrecemos contenidos para que el oyente pueda descubrir nuevas emisoras o nuevos programas. Esta entrevista la puedes encontrar completa en texto y en audio en www.mediaventurados.com Allí vas a encontrar todas las reflexiones, las opiniones y las entrevistas que se hacen en cada una de las temporadas de este podcast donde pensamos en la radio que viene. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube para que cada semana encuentres una entrevista nueva y que, por supuesto, lo hagas también a través del podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e e-books. Gracias. Sigue disfrutando de la entrevista. Sonia, una cosa que llama la atención de Radioplayer, como tú decías recién, ¿no? Es la aplicación oficial de las radios en países como España. Y a mí me llama la atención que, por ejemplo, en España grandes grupos, como es el Grupo Prisa, como es el Grupo A3 Media o como puede ser la COPE o Radio Nacional de España, se hayan puesto de acuerdo todos para tener una única plataforma, ¿no? Claro, cuando yo lo miramos desde Latinoamérica, uno dice, guau, ¿cómo hicieron las radios para entender que lo mejor era tener una aplicación única cuando aquí en Latinoamérica no podemos nunca ponernos de acuerdo? Digamos que las radios llevaban mucho tiempo trabajando en ello, ¿no? Radioplayer en España se lanzó hace tres años, casi, ahora estamos casi de cumpleaños, pero ya llevaban mucho tiempo trabajando en esta idea. Y cuando hablamos de Radioplayer es que no nos tenemos que centrar solo en la aplicación para dispositivos móviles, Radioplayer es mucho más, ¿no? Y lo que hacen los radiodifusores de España como el resto de Europa es darse cuenta de que tienen que trabajar juntos, tienen que trabajar juntos en desarrollar tecnología y luego ellos compiten de forma independiente en contenidos, ¿no? Pero es la única forma de hacer frente a las grandes inversiones que tienen las plataformas tecnológicas y poder sentarse con un Amazon, un Google, un fabricante de coche de cara a decir, oye, la radio es importante para los oyentes, también tiene que estar, seguir presente en todos los dispositivos conectados. Es la forma de avanzar hacia el futuro y construir ese futuro juntos, ¿no? Es la única forma. Y yo decía que es que es más de una aplicación y, por ejemplo, en España, porque al final Radioplayer, pues eso hace tres años se lanzó, y en España todas las emisoras grandes tienen sus propias aplicaciones, su propio web player, pero es imposible para cualquiera de los grupos que has mencionado, Prisa, que es un gran grupo, no solamente en España, el sentarse con cada uno de los fabricantes de automóviles para impulsar la radio. Primero porque los fabricantes de automóviles lo que quieren es un agregador, no quieren sentarse con 300 emisoras en 300 países, ¿no? Y Radioplayer, en ese sentido, es la voz de la industria, no solo en España, porque tampoco las negociaciones con estas plataformas o los fabricantes se realizan a nivel país, sino en toda Europa. Y es la única forma que vieron, desde mi punto de vista, acertada, y por eso nos avala, ¿no?, en muchos países. Allá por el año 2017, cuando yo trabajaba en RPP de Perú, junto a mi colega Vicente Argudo, llevamos Radioplayer a Perú, haciendo un acuerdo, digamos, con la radio, pero con la idea de que Radioplayer fuera la plataforma donde todos pudiéramos estar y donde, además, toda la comercialización publicitaria era 100% para las radios. Como tú diriges, finalmente, Radioplayer en España, yo sí tengo que preguntarte, o sea, ¿qué fue lo que vieron los medios en España? ¿Qué vieron en Canadá? ¿Qué vieron en, bueno, creo que Italia pronto? ¿Qué están viendo las radios que sí ven una propuesta con Radioplayer, mientras que en Latinoamérica seguimos peleándonos sin ponernos de acuerdo? Pues yo creo que la diferencia probablemente es que todavía no se ve en Latinoamérica esa amenaza que ya está, pero también en España tardamos en verla, de otras plataformas y de perder, o la posibilidad de poder perder, la importancia de la radio en los nuevos dispositivos. Porque hemos hablado ya de coches, pero estamos hablando de smart speakers, estamos hablando de televisiones conectadas, o sea, igual que os decía que, o te decía que una radio no habla con todos los fabricantes de coches, tampoco hablamos con todas las plataformas, de altavoces, de asistentes de voz, de televisiones conectadas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí que es que en Latinoamérica en general hay un paso, o sea, se va por un paso por detrás en esa visión de escenario futuro que llegará seguro, que llegará seguro. España es verdad que quizás es todavía pronto, pero al estar rodeado de países, o sea, donde Reino Unido tenemos más consumo de radio digital que de FM, ¿no? Tenemos apagones analógicos, tenemos desarrollo de tecnología adapt, estamos más cerca y al final, cuando estás más cerca de un riesgo lo sientes como más propio, ¿no? Yo creo que ese es el único punto, ¿no? Porque tú hablas de la experiencia de Perú y es la única experiencia donde Radio Player, digamos, que ha hecho un agregador para un grupo de radio, ¿no? En todos los países lo que nosotros pedimos es que haya cierto acuerdo entre los principales emisores de radio difusores para poder impulsar el proyecto, ¿no? O sea, porque pensamos que es una iniciativa sectorial y luego los acuerdos serán de cada uno de los radio difusores, pero de alguna forma implica un compromiso con el sector y con Radio Player, ¿no? Entonces, ese compromiso de sector, esa filosofía de competir en contenidos pero compartir la tecnología es el chip que falta todavía en países como Colombia, ¿no? Donde la radio es muy importante hoy en día, pero sí que deberían empezar a pensar en oye, ¿qué pasa de aquí a cinco años? Luego, el tema de los coches, la legislación europea también ha avanzado mucho el tema de los coches, ¿no? Lo ha agilizado. Yo creo que estamos en dos momentos distintos. ¿Cuál es tu mirada y tu visión, digamos, de la radio justamente en este mundo tan hiperconectado y en este mundo tan de consumo digital, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, aquí en América Latina, por ejemplo, se dice, no, a la FM le quedan todavía 30 años. Yo particularmente no lo creo, ¿sí? a mí me da la sensación que los estándares de conectividad finalmente van a ir como esta misma llamada que la estamos haciendo a través de formatos IP, es decir, que la radio también, como la televisión, ya está circulando por formatos IP. ¿Cuál es tu perspectiva o cómo te imaginas vos un poco, haciendo un poquito de futurología a la radio? Yo es que como no soy de perfil técnico, cuando me preguntas por el futuro de la radio, no me voy a la radio como tecnología, sino como industria, o sea, pues probablemente la FM dentro de unos años pierda más peso, ¿no? Y gane en la parte del streaming, pero creo que como industria desde luego estamos en un momento de oportunidades que veremos y sabemos aprovechar, ¿no? O sea, eso es lo importante, pero desde luego las hay, oportunidades las hay y también hay muchos retos, pero como industria, ¿no? Porque al final el contenido se hace independientemente de si después se emite por FM o se emite por streaming, lo importante es hacer un buen contenido y también tenemos que pensar en que un contenido puede ser distinto si es en directo o si es a la carta, ¿no? O los podcasts, o sea, todo eso es la parte que yo creo que las oportunidades que tenemos y en cuanto a también tenemos que pensar las oportunidades que nos dan los smart speakers y todos los asistentes de voz, ¿no? O sea, creo que ahí hay mucho por trabajar, pero yo desde luego creo que las perspectivas son muy buenas, o sea, y antes decías que el coche es un sitio privilegiado para la radio, pero no nos olvidemos que en el coche y en otros dispositivos hay 22 millones de oyentes todos los días, o sea, es que se dice pronto, ¿no? no hay muchos medios, o sea, medios, formatos que tengan ese alcance, ¿no? Entonces, yo creo que eso no lo podemos perder, dependerá de la propia industria de radio, el futuro al final depende de cada uno, ¿no? Si sabes aprovechar las oportunidades o no, pero creo que el momento es bueno. ¡Gracias!